Hola amigos, nuevamente con ustedes para preparar esta deliciosa rosca rellena de betún de queso y mermelada de blueberry y arándanos. Quédense con nosotros, aplástenle a la campanita, compartan, sigan la elaboración porque va a estar realmente deliciosa y fácil de hacer. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, adelante, vamos a preparar una rica rosca rellena de queso y blueberry que se le llama arándano azul. Entonces, lo vamos a hacer de una manera que lo puedan disfrutar para este 6 de enero o para siempre porque es algo exquisito, gourmet y muy fácil de hacer. Para eso, vamos a necesitar cualquiera de la harina preparada. Vamos a poner aquí los ingredientes, son 300 mililitros de aceite, o sea, un cuarto de taza, 225 mililitros de agua y 350 mililitros de huevo, que son aproximadamente 7 huevos. Vamos a batirlo ligeramente, luego añadimos un kilo de harina para panquelería, o sea, para roscas, para cupcake, la marca que ustedes gusten, aunque yo prefiero esta que estamos usando, que es American Donut. Y vamos a ponerle una cucharadita de, o cucharada de polvo de hornear y lo vamos a batir a velocidad baja 2 minutos. Mientras eso sucede, vamos a preparar nuestro molde de rosca que aquí tenemos. Le vamos a poner un producto que se llama desmoldante. Lo ponemos parejito, así, con una brocha que no sea de ferretería. Tiene que ser grado alimenticio para que no vaya a tener algún material tóxico. Y aquí tengo la mitad de un pliego de papel que se llama papel kiliconado o papel estrella. Primero lo vamos a redondear. Ahora, esto de redondearlo va a servir si lo hacemos para un molde de rosca o un molde redondo. Ten de cuenta que tomamos aquí y le ponemos un poco menos. Así. Y ya me quedó del diámetro de la, o un poco menos del diámetro de la rosca. Ahora vamos a ver lo que quede libre del centro. Esto de ponerle el papel es únicamente si vamos a poner fruta abajo. Siempre se usa con la parte de la estrella que tiene un color más fuerte hacia abajo. Me quedó perfecto. Yo tengo aquí el relleno, se le llama relleno o mermelada, de mora azul o de blueberry. Le vamos a poner un poquito. Miren, se los muestro. Y vamos a ponerle arándanos, que son primos, hermanos, del blueberry. Se le llama también mora azul. Listo, lo muestro. Ya está. Aquí ya transcurrieron dos minutos. Siempre que ustedes vayan a cambiar de velocidad, hay que despegar lo que se le haya adherido a las paredes del molde. Despegamos y vamos a aumentar un poco la velocidad. Vamos a batir tres minutos a velocidad media-altita. Tres minutos vamos a esperar. Vamos a vaciar a nuestro molde, más o menos, la mitad del batido. Porque ya transcurrieron los tres minutos. Nuestro molde está preparado. Bueno, vamos a poner con cuidado que no nos mueva. Y lo podemos poner así, en espiral, como lo estoy haciendo. Y nos va a quedar relleno con un betún de queso. Y le ponemos también en línea recta o así, en espiral, sobre el queso. Ponemos el relleno de zarzamora. Uy, va a estar riquísimo. Y al partirlo, se va a ver precioso. Toda una obra de arte. Vaciamos el resto de la mezcla. También comenzando así, de la parte donde pusimos el relleno. Y que ella sola se extienda para que cubra las paredes del molde. Y que no se me vaya a pegar. Y lo vamos a llevar a horno precalentado a 200 grados. Pero la vamos a hornear a 180 o 170. Si nuestro horno calienta bastante. Y lo vamos a tener aproximadamente unos 40 minutos. Y después desmoldamos. Enfriamos un poco y terminamos de decorar. Así es que no se nos vayan a ir. Bueno, amigos, amigas. Después de los 40 minutos aproximadamente de horneado. Esperé unos 10 minutos en el molde. Y luego la volteé para ponerla aquí a enfriar sobre una rejilla. La vamos a pasar con cuidado. Ya lo hicimos. Esto es como hacer magia. Van a ver que quedó perfecto. Y que no se nos pegó debido al papel estrella. Ahorita se los vamos a retirar. ¡Qué hermosa! Todos los platillos, todo lo que ustedes hagan, es una obra de arte. Podemos hacer esto con más relleno o mermelada, como ustedes gusten decirle, de zarzamora o mora azul. Se le llama también o arándano azul. ¡Perfecto! Más betún de queso. Aquí. Y podemos hacer lo mismo. Vamos a procurar que nuestro pan no vaya a estar caliente. Pueden cambiar el terminado, el decorado. Pero este se ve muy, muy atractivo, muy apetitoso. Habíamos separado aquí un poquito más de arándano, muy poquito. Nada más es un adorno. Y aquí tenemos esta rica rosca rellena con mermelada o relleno de blueberry y betún de queso o relleno de queso. O puede ser queso crema. Y aquí tenemos esta rica rosca rellena con mermelada o relleno de queso. Gracias. 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 Gracias.